Mire usted, yo no sé por qué a la CENTE le preocupa el regreso a clases, si de todos modos ni trabajan, no van, pero están preocupados y también están opinando sobre algo que ya resulta inminente. Benjamín Hernández, secretario general de la sección 18 de la CENTE Poder de Base, ese es el título nobiliario completo. Dice que toda su organización tiene la disposición para el regreso a clases presenciales, dice que el estado completo debe estar en semáforo verde, todos los maestros vacunados y tener la autorización de todos y cada uno de los padres de familia de que sus hijos regresen a clases. Solamente se oponen a la creación de los consejos de salud en las escuelas, dice que para eso ya existe la asociación de padres de familia y que pues sería nada más duplicar el trabajo, pero insisto, yo no sé por qué la CENTE está tan preocupado por el regreso a clases, si de todos modos ni van. Es Benjamín Hernández. Que por parte de los compañeros no hay problema por el regreso a clases, pero que sí tendrían que cubrir efectivamente algunos protocolos. Uno, dijimos que el estado está en semáforo verde. Dos, que los compañeros, la gran mayoría de trabajadores de la educación estén vacunados. Tres, que exista la previa autorización por los padres de familia, previo al regreso, porque recordemos lo que se está generando ya en el Distrito Federal, en la primera semana en que regresan ha habido ya varios casos de niños lamentablemente infectados y que se sigue generando. Esto dicen, por cada niño infectado, había un promedio de ocho a diez niños más en el salón, ¿cuántos más de esos se han infectado ya? Pero por nosotros no ha habido la negativa de regresar, insistimos. Pero sí tiene que, que lo que nosotros vemos también hay como problemática y parte de burocracia que insisten en que se genere un consejo para cuidar estos procesos. No recuerdo el nombre técnico que se le da, nosotros decimos eso es suplantar a los propios mesas directivas de padres de familia. O sea, la propia directiva de padres de familia puede poner de manera conjunta con los maestros los filtros en las escuelas que se sanitizan antes de incorporarse los niños, es decir, varios. Pero hoy maneja nuevamente una serie de cuestiones, diríamos, administrativas y que hasta en lugar de generar una condición más ágil, pues es más burocrática, más burocratismo.